Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Catherine, el cual espero que sea el episodio final. Avancemos acá, ustedes leerán lo que diga ahí el personaje, porque ahora viene la pregunta funadora y la pregunta canceladora, como quieran decirle. ¿Saben que a mi siempre me ha gustado el caos? Que es obviamente el buen caos, que termina con la rutina que uno sale como de lo de siempre, como wow aquí está ocurriendo caos. Pero el buen caos, que no sea algo que nos pueda afectar a mi o a alguna persona, o que sea realmente perjudicador, pero el caos que te permite salir de la rutina siempre es bienvenido, al menos para mi. No es que pasen algunos borrachos peleando al frente de la calle, que se yo, siempre algo pequeñamente caótico. Yo siempre me he considerado un personaje caóticamente bueno, no se, como en el Nairwinter Nights 2 había una clasificación así, creo que es del rol en general, pero bueno. Eh, les comento gente, espero que este sea el video final de Catherine 12, ya estamos al final de la torre. Tal como lo dije en el video anterior, yo me demoro en subir videos de Catherine, aunque comparado con el video anterior no me he demorado tanto ahora. Suponiendo que este video va a salir esta semana y no voy a quedarme una semana entera grabando estos niveles. ¿Por qué? Porque este juego requiere tiempo para jugarlo. Si grabase la media horita, lo más 40 minutos que grabamos en una serie típica, no avanzaría en un solo nivel. O uno y medio, o muy poco, entonces se necesita paciencia, se necesita tiempo en este juego para poder ir subiendo y escalando. Así que como les dije, a ver que puedo subir por acá. Como les dije en el video anterior, bien, ya lo arruinamos, ¿cierto? Vete de acá. Como les dijimos en el video anterior, bien, subimos y el tipo bajó estúpidamente, me parece bien. No, 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 ¿qué estoy haciendo? Me devolví a estúpido. Ah, pero mira, me hizo... ¿Qué sujetos más molestosos? No, y para peor me destruyen... Las plataformas. Miren, se cae en un solo, y ahí va mi checkpoint. Ok, ¿puedo reiniciar este nivel? Ya me arruinaron la cosa estos sujetos. Ven para acá, ven para acá. Espero que no se arruine el hecho de haber destruido el checkpoint. Como les dije, gente, me demoro porque en subir estos videos, porque se necesita tiempo. Mucho tiempo relacionado a que... Ok, reinicimos el nivel. Ya, reintenta. Usted, si el video dura 30, 40 minutos, yo realmente grabé esto una hora y media o más. Intentando pasar un nivel. Porque, por supuesto, que si dejara la media hora o 40 minutos típicos sin editar, sería un video de mí cayéndome al vacío mil veces y avanzando muy poco en el juego en general, y iríamos como en la parte 1000 de... de este juego. ¡Lo arruiné otra vez! Bienvenidos al episodio número... cincuenta y... cincuenta... ciento ochenta y siete de Catherine. Esperemos en esta ocasión llegar a la... ¡Pero se viene ese...! A ver, pero estoy arruinando el juego moviendo esos bloques, porque se me cae el checkpoint. Eso no puede ser. A ver, vamos por acá. No movamos nada. Porque cualquier cosa que pueda mover, siento que se va a romper. ¿Vieron? No hay que romper nada, salvo el bloque final. Maravilloso. Adquirimos espacio suficiente para hacer una pequeña escalinata. ¡Pero se une...! ¡Ja, ja! ¡Pero se une el click! ¡Pero se une el click y me lanza el vacío! No me había dado cuenta que Vincent se había agarrado de los bordes. Entonces, ese es el punto, gente. Por eso me demoro subir estos videos de Catherine, porque hay que tener tiempo para jugarlos. Aquí, sin problema, subimos. Espera, ese tipo me arruinó. Me arruinó. La boca prefiero que se quede ahí. Espero que no se mueva. O bueno, derechamente podemos pasar por acá también. Bien, rapidito, rapidito, sin problemas. Aquí veo que hay unas bombas. Como ya es de costumbre, a veces que no tocan las bombas, evitamos tocarlas, porque arruinan los bloques alrededor. Ok, aquí también podemos hacer una maroma para acá. Así que por eso, gente, espero que este video sea el episodio final de Catherine. Y si esa boca no se mueve, la hacemos. Bien. Y aquí hay un pesado. Ok, el pesado se movió solo. Pagamos una base acá, por si acaso. Bien, me ayudó. El pesado me ayudó. Yo a esa boca le digo el pesado. Porque es un pesado esa boca. Las monedas me dan exactamente lo mismo, así que simplemente subamos acá. Espero que ese pesado no me haya arruinado la jugada. Realmente puedo pasar por acá. Y llegamos de la nada a otro checkpoint. Marcamos acá para que las cubas salgan. Ni siquiera me voy a arriesgar. A ver qué rayos es ese bloque oculto. Pasemos simplemente. ¡Uy, no! No, 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 devuélvete. No actives la bomba. No actives la bomba. Por lo que más quieras, no actives la bomba. Los bloques no se destruyen automáticamente, pero quedan dañados. Y si queremos moverlos, si queremos hacer alguna maroma, va a salir muy mal. Aprovechamos de botar al pesado y subimos por acá. ¡Oh, un bloque vórtice! Ok. Ok, 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 ok. Vete acá, pesado. Sabiendo que lo ideal sería tal vez hacer un... ¡Ay, el pesado! No, no creo que esto vaya a funcionar. De hecho, sí. Esto va a funcionar si lo analizamos por acá. De hecho, de la nada tenemos... ¡El pesado movió un bloque! Vi como que se movió algo ahí, pero no sé si fue él o qué. ¿Me botó? No, creo que estamos muy mal aquí. Vamos a probar por el otro lado. Vete abajo. Ok, no sé si eso es bueno o es malo. Podemos dejarlo en la orillita ya. Me desbloqueé un bloque, nuestro amigo. ¡Y me botó! Me sigue botando. ¿Ahora te botó yo? ¡Me botó, pero si yo estaba arriba! Cáete, eso. Vete de acá. Siento que estamos en una posición muy cercana a poder lograr lo que queremos, pero estamos también en una posición muy cercana de... ¡Me arruinó! ¡Ay, el tipo es desagradable ese! Utiliza el poder y se acabó todo. Utilizarlo en una situación más crítica, pero bueno. Espera, si esto lo lanzamos para acá, va a quedar afirmado desde allá. Obviamente, lanzamos este, tenemos un pequeño puente y ya tenemos la subida. Para mi desgracia, tendremos que pasar por una bomba, así que planifiquemos bien. No hay tiempo para planificar nada. Bien, había camino. Aquí podemos hacer también un caminito, sin tocar la bomba que está ahí arriba. No, eso me lleva directamente al vórtice y no es bueno para nada. Ah, no, igual se puede pasar. Bueno, ya que estamos acá, siempre podemos posicionar el tap, espero, supongo, y creo. Ah, pasar por las bombas, esto no me gusta, pero es lo único. ¡Uy, aquí rápido, rápido, rápido! El bloque en el cual estamos parados va a explotar, si no nos apuramos... Bien, cierto, es cierto que no explotan, simplemente se quedan dañados. Por supuesto que me voy a comer esto. Porque más que nunca, más que nunca, hay que utilizar esos ítems. Pensé que Vincent iba a lanzar su libro de... De maromas, de hechizos, o como se llame más rápido, pero bueno, al menos el checkpoint está acá. No se perdió nada realmente importante en cuanto a avances. Libro de hechizos. Como les decía, creo que ahora más que nunca hemos utilizado, o hemos necesitado los ítems. Aquí tenemos una base bastante amplia para poder utilizarla, bueno, de base. En caso de que haya que bajar todo el camino para hacer la clásica escalerita en su momento. Vamos por acá. No quiero presionar la bomba, a menos que sea extremadamente necesario. Sí, tenía la curiosidad de ver que tenía ese bloque oculto. Por favor, no tengas bombas. Ok, bien. Eso me enseñó una pequeña lección. Aquí vamos a tener que hacer bastante rápido, porque tenemos bloques exactos, que pueden estar así rojos y con púas. Lo cual, por supuesto, no es bueno para nada. No, tenía púas y no lo... Pensé que lo había desbloqueado. Soy un idiota. Soy el máximo idiota de Catherine. Oh, les partimos realmente de abajo. Vale, perdimos todo. Ok, gente. Despauso cuando lleguemos a donde están los bloques ocultos. Nos vemos allá. Muy bien, gente papuyo. Llegamos a los bloques ocultos. Esta vez no hagamos estupideces, por favor. Recuerda. Pisar las púas, por favor. Ok, tendremos que jugar con lo que tenemos. Creo que aquí podemos alcanzar sin problemas. Uy, bien, bloque normal. Sí, aquí podemos ya alcanzar sin problemas el siguiente nivel. Right, I got it. Right, I got it. Ok, actualmente no hay que hacer escaleras acá. Simplemente va a mover un bloque. Y nos largamos de acá. Como les dije, me da exactamente lo mismo las monedas. ¿Esto puede servir aunque ya tengo? Ah, no, ya tengo. Sí, solo reintento. Sí, llegamos. Oh, llegamos tan rápido que ni siquiera había llegado. La cosa con la cual uno golpea ahí el corderito. Bien, primer nivel completo. Primer nivel de este lugar. Primer nivel de este video, mejor dicho. Ya que la verdad ni siquiera sé cuántos niveles llevamos ya de este mundo. ¿Dónde está llegando y llegando hasta aquí? ¿Dónde está llegando? Ok, gracias. Sea lo que sea que me hayas dicho, gracias. Ah, por supuesto que guardaremos acá antes de que ocurra alguna desgracia como que se corta la luz o perdamos todos los avances del juego. Imagínate, le da un corte de luz y por alguna razón se borra todo el avance del juego y tengo que partir desde el principio. Tomás Carnero, seré tu oponente. Ok, Tomás Carnero, te estoy esperando. Supongo que tú me estás esperando a mí porque yo voy hacia allá. ¿Quién? 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 Oh my, I'm 2-4-6-0-1. Referencia a los miserables. 2-4-6... No me voy a poner a cantar acá. Está picando las ganas, pero no, concentración en el juego porque hay que escalar mucho. Emoción caótica, días de tranquilidad. Estoy demasiado viejo como para saber que me gusta la tranquilidad. La tranquilidad real, saber que está todo bien, que no hay problemas, que la familia está bien, yo estoy bien, o fue mi culpa, lo choqué, me chocaron. O como sea el monólogo que dijo ese gran pensador mucho tiempo atrás. ¿No? ¿No? Después de la siguiente sesión, ayer se llamaron a Dumuzi. Eso es todo su obra. Aquí... Pero... Uh, entonces Thomas Carnero, el viejito del bar, que es el dueño de todo este lugar, no solo del bar, sino de este mundo extraño de los sueños, era humano. Y de la nada comenzó a ponerse así, no lo sé. Bien, toda la gente, el 100% de la gente de internet opina igual que yo, como es de costumbre, cuando uno presenta una opinión en internet, todo el mundo está de acuerdo, el juego nos lo acaba de decir. O puede que sea porque estamos desconectados y el juego toma como mi única respuesta, la única que existió en todo el mundo. Pero yo creo que es la primera opción, que todo el internet está 100% de acuerdo con lo que yo pienso, digo, opino, como, respiro, hablo... Meo, o sea, diga lo que quieran. Ok, del Imperio, quinta área. Final stage. Stash. Final stage. Estoy contento de tomar tr flauta años... ¿No vacío? No vacío? No vacío se va volar ofensis. No van a volar tan bajos de fuerza al final. Casi es lo공 cuenta que, claro, debe ser un de nuevo grande carrillo, me parecen bastante queer a Trinity. ¿No? En el Climax de la mañana, me voy a dar a las mismas. ¿Y eso? ¿De acuerdo con la plana? Por eso, no hay ningún problema. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Es muy triste, pero... No te preocupes. ¡No! ¡Vamos a empezar! ¡Eres definitivamente! ¡Vamos a la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambia los bloques! De momento la subida está demasiado fácil Lo cual es terrible porque en algún momento Por supuesto que se va a poner muy difícil, ¿se entiende? ¡Yoh, yoh, yoh! ¡Checkpoint! Bien, es un avance Llevamos prácticamente un cuarto del nivel arriba Ahí está Ya, a ver, si me quedo acá, ¿dispara dónde estoy yo? Ok, eso es bueno porque significa que no dispara a cualquier lado al azar Sino que dispara teledirigidamente donde estoy yo ¿Y por qué eso es bueno? Porque, claro, pego una patada Porque puedo dirigir sus disparos Y ayudarme a que no me destruya los bloques que yo quiero escalar Y por supuesto que no me destruya a mí ¡Hielo! Maravilloso Podría haber sido peor, podrían haber sido, no sé ¿Bombas? Aquí necesitamos hacer una pequeña escalinata ¡Bombas! ¿Se puede? ¿Por qué se puede? Porque, recordemos que las bombas no destruyen el bloque Sino que derecha simplemente lo dejan dañado ¡Ay, me botaron todo! ¡Se arruinó todo, gente! ¡No puedo! ¿Cómo se supone que voy a subir acá? Espera, espera, lo arruinaste todo Ahora no sé si... ¿Devolverme todo? A ver... Ven, ven, destruye... ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! Ah, ¿qué estoy haciendo? Bien, me pego una patada Esto me va a llevar un par de horas No se preocupen, ustedes verán A lo más unos cuarenta y tantos minutos Quien sabe, a lo mejor una hora máximo Pero no los voy a dejar viendo una... Las dos horas y media que voy a estar Intentando escalar esto Mientras el viejo me mata ¡Uy! ¡Casi me llega ese balazo! ¡Ech! 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 ¡La patada! ¡Cuidado con la patada! Ah, podría ser peor Siempre podría ser peor Podríamos tener incluso esos enemigos Los pesados esos ¡Ech! 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 Viene la patada Cuando se pone por el frente Pone la patada O derechamente viene esto Bien, creo que... Esta fue donde nos quedamos Seudo atrapados del otro lado, ¿no? Cuidado, patada ¿Cómo se pone atrapados? Ya, 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 ya Ok, la patada es bastante rápida Pero da su margen de tiempo Para poder... Cambio los bloques Para poder esquivarlo No hay problema Aquí podemos hacer una escalinata Pero especial cuidado con la patada Cuando estamos colgando de frente En los bloques Como por ejemplo ahora Bien, ya Aquí, 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 aquí Bien, bien Acá otra vez, por favor No me destruya los bloques Es un momento arriesgado Porque no sabemos En qué momento lo va a disparar Bien, se aburrió Mágicamente, maravillosamente Se aburrió Le puso bombas No sé qué hacer ahora, gente Ah, yo no destruí este bloque ahora Que no tengo qué hacer acá exactamente Bota, bota, bótate A ver, volvamos lo que más podamos ¿La patada? Uy ¿Qué es esto antes? Ahora Bien, otro más Porque obviamente el tipo no Lanza uno solo Bien Pasamos la mitad Eso es bueno Bloques Se caen A pedazos Solitos La patada La patada Bloques sólidos Mejor de lo que podríamos esperar Ok, aquí podemos hacer una base Sin mayores problemas Sin inconvenientes Viene patada Viene patada Uy, era el bloque en el que estamos En el que justo yo iba a mover Disparale este, disparale este de abajo Bien, ese no es el problema Uy, disparó el otro No lo disparó Terrible Porque pensé que iba a Quedé medio confuso con ese tiro Pero ya está, vi, lo esquiamos Pensé que iba a quedarse ahí Uy, checkpoint, un checkpoint arriba Que está, extrañamente, muy cerca De lo que podría ser la parte final Lo que me deja, extrañamente Ansioso Porque quiero tocarlo Para no tener que repetir Todo lo que hemos hecho Al mismo tiempo No sé qué va a pasar En el trayecto final Si no, no queda nada No, el balazo Viene, el balazo Viene, dispara para acá Por favor Me arruinó todo Pero como supone que voy a escalar All right, I got it Baja, pensé que había un bloque abajo Lo arruiné Undo, undo, undo Yo estoy pensando Que a lo mejor sería Suicidarse Bien, el juego no es la vida real Por supuesto, gente Y Porque en cierta manera Me arruinó la partida Cuando después de tomar el checkpoint ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí no tengo como subir Ok Para qué suicidarse Si podemos funcionar aquí Es reintentar Desde el punto de guardado Uy, pensé que me iba a llegar Es a mí Disparas otra vez No, por favor Gracias Esto está muy Extremadamente peligroso No hay manera Sí Siento que no No tengo como Reinicio otra vez Punto de guardado Estamos ahí Estamos ahí mismo Ok ¿Saben qué? Queda lo mismo que me mate Que haga lo que quiera Estoy analizando un poco la situación Estoy viendo cómo sobrevivirá esto Ah, le pegó el bloque Edge, edge, edge Sabrá que no entiendo por qué Ay, sí Por qué no podía morir Para el lado, decía yo Yo, 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 yo No tengo nada Ni un bloque para poner ahí A ver, baja todo Ya, vieron aquí Ya llegamos al punto De no retorno The point of no return The final threshold No, es que tampoco Tengo como subir ahí Ah, que probablemente Guardé cuando no debía Haciendo los bloques Que no debía De hecho Había una oportunidad ahí No, no, no Que más quiero No, 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 no Porque estamos Ahí está Hay un Hay un dejo De poder pasar ahí No, no, no Ese bloque no Ese bloque no No, ahí me Oh, ahí no Me tiró la patada Con la cual no puedo poder Andú Y voy a tener que Obligadamente Avanzar desde donde Guardamos el checkbox No, no Reintentar Mouse, please Sí, de punto guardado Ni siquiera me acuerdo Cómo fue lo que hicimos Para poder ¿Qué estás haciendo? No Reinicio ¿Cómo fue que lo hicimos? Nos fuimos por este lado ¿Cómo fue que avanzamos tanto En la última Hasta que el viejo Nos pegó la patada Va, me puse en la trayectoria De la bala Cuando ya había esquivado La bala ¿What? Pensé que el juego seguía Ok, vuelve El punto guardado Estamos tan cerca Y a la vez tan lejos Gente A ver, tú baja acá Tú no es para acá Tú no se está para allá No, no hay camino ¿Saben qué? El otro que podríamos hacer Es salvar No sé si podemos salvar ¿Por qué? ¿Qué bloque explota? ¿Qué me hace bajar todo? Ya, el bloque de medio bajo El que hace explotar todo Y hace que baje un ¿O no? Baja uno Pero no baja todo Entonces puede que sea El disparo del tipo El que arruina todo A ver ¿Por qué explotó tan rápido Ese bloque? Esto de aquí Con mi calculadora Con todo acá Mi apunte Mi Excel de datos Y todo eso Y todo eso Viendo que hay rayos A ver, tú que ataca Que ataca Que ataca Para allá Y recién ahora Vuelves a dispararme Bien, dejaste de disparar Muchas gracias Cambia los bloques Aquí hay un dejo de pasadizo Dejo de pasadizo La patada Viene la patada Viene la patada Bien Que pegue lo que quiera Me da exactamente lo mismo Aquí podemos escalar Bajamos todo lo que está en medio Está bien Voy a suponer que todo está bien Viene la patada Estamos ahí Estamos ahí Gente, estamos ahí Estamos ahí Literalmente Estamos ahí Está la campana Pero, ¿cómo? Viene la patada Viene la patada Esconde Ya, ya, ya Te tengo Te tengo Te tengo Ya sé cómo Está ahí Está ahí Pero, ¿qué es lo que está haciendo? La campana Es una vida Esa es la campana Estoy haciendo estupideces Otra vez Ok, llévate la campana O sea, la vida Lo que sea ¿Qué es esto? ¿Simplificar bloques? Ah, ok Había que Ya Había que Había que No, no fue una estupidez mía Había que De otra manera No había ¿Cómo? Estamos ahí, gente Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Me está molestando el bloque Que yo dejé estúpidamente ahí Pero, espérate Espérate, espérate Espérate, baja El tipo se quedó quieto El tipo no ha molestado Y... Ya, terminamos el juego Se acabó el juego Agárralo de una vez por todas Larguémonos de acá Vincent, por favor Si, llora todo lo que quieras Digas lo que digas Te gané Le gané al Game Master Le gané al dueño del juego Su propio juego Uf Ahora fue el final del juego O no Supongo que todavía no Porque estamos acá Y... Y si hay una cosita Para guardar la partida Significa que para mi desgracia Y para la de todos nosotros No es el final del juego todavía No, no, no No, no Está viendo si está El amigo que vendía cosas Porque ahora sí que sería útil Si, espero esa patada Con gusto Entonces el tipo se volvió loco ¿Y se creyó el mismo Todo el cuento? ¿O realmente fue designado por todos los tipos que dijo ahí. Ok, habrá seguido el nivel final final de los finales, pero no hubo preguntas. Claro, dijo que el agua anterior era la última después de todo lo que hemos escalado. Bien, y ahí sí, ahora sí podemos decir que el nivel final, ¿por qué? Porque al menos el final del final stage, porque está en la misma puerta que cuando está el jefe, jefe. Área final del imperio. Wow, ahora sí, gente. Es lo que nos preguntamos, Vincent. Ah, me tiene, porque esto no viene. Es como una droga que está manteniendo de la sangre. ¡No, ¿no? No, 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 este no es un juego. ¿Nothing es así? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora sí, parece un jefazo. ¿Nivel final? ¿Final de todo? ¡Wow! Pero miren esto, hay que hacer... ...hay que prácticamente botar. ¡Chau! Acá, miren los bloques más complicados de la vida, pueden estar ahí. ¡Oh, miren un trampolín! ¡Wow! Pero un trampolín... ¡Esperate, esperate, esperate! ¿Esto se va a ir cayendo? Porque si no, estoy en la última. Sí, no, aquí subamos, subamos, subamos. Aquí puedo hacer una pequeña escalinata. Bien, que el tipo mire, ¿ok? Que el tipo mire, a mí no me molesta. Que mire, que se quede ahí y no haga nada. Presionar esto para no tener problemas después. Ok, creo que va a ser lo que va a ser. Es un avance, ah. Edge, 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 edge. Tenemos un trampolín ahí, pero no hay mucho tiempo para pensarla. Creo que es una estupidez. Creo que voy a tener que utilizar el trampolín, no me queda otra. Ok, un avance, supongo. Ok, otro trampolín. Pero puede ser un arme doble filo, porque no sé dónde voy a aterrizar, entre comillas, arriba. Ningún lado, pero podría hacerlo acá. ¡Qué tenso está esto! Mientras el viejo siga mirando, siento que he movido un montón de bloques y no he avanzado absolutamente nada. No, no. ¿Pero cuánto dura esto? Porque necesito un poco de tiempo para poder... ¡Uy! Esto está terrible, gente. Yo no tengo cómo pasar. ¿Qué fue eso? Viejo asqueroso. Edge, edge, edge. No, aquí ya perdí. No tengo cómo pasar eso. A ver, tenemos los undo, ya. A ver, solo por mover algo. Sería empujar este para allá. Empujar este para acá. Ok, la solución se presentó de manera... Randommente sola. Tenemos un trampolín acá, no hay problema. Aquí podemos crear una pequeña escalinata. Voy a activar los bloques trampas para evitar problemas. Un montón de bloques movidos y siento que no he avanzado nada. Bueno, yo quería que bajara ese bloque. Ya, pero está bien. ¿Podemos crear una escalinata acá? No. Ok, 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 ok. Undo, undo, undo. No, 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 no. Uh, no sé qué va a pasar acá. No, 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 no. Te caíste justo en el bloque estúpido de ese. Creo que no hay manera de agarrarse en ningún otro lado. Y moviendo, a ver. No, justo, no, y caemos... ¡Ah! Y ni siquiera me dejó presionar el tap para devolverme. ¿Ay, desde el principio a este nivel? ¿Desde el principio? ¿En serio juego? ¡Ah, qué terrible! A ver, ya, vamos a hacerlo acá. Sí, aquí hay una manera de hacer una escalinata, así que no hay mayores problemas. Creo que ya la hice mal, pero ya, está bien. No, lo hicimos bien. Si no, voy a cortar esta parte para... Me quedé atrapado yo estúpidamente. Qué imbecilidad más grande este juego. Ok, reinicia el nivel. Yeah, you do not die. Qué buen consejo. Mira, gente, los primeros niveles que jugamos acá fueron todo diversión y alegría, pero este ya comenzó a sacar la atención y todo lo desagradable que es este juego. En el buen sentido de la palabra, porque el juego quiere ser desagradable y lo es. Trampolín, vamos a ver si puedo utilizar ese trampolín. Bien. Sí, sube acá rápidamente y raudamente, no hay problema. Ah, cierto, aquí puedo sacar un bloque sin problemas. Hay checkpoint en este nivel, realmente espero que sí, porque si no esto va a ser un tedio subir memorizando prácticamente el movimiento que hay que hacer para ganar. Creo que ahí lo hice mal. Ah, no, lo hice bien, porque así puedo subir acá. Creo que esta fue la parte de la que ahora llegamos, ¿no? Edge, edge. ¿De aquí qué? ¿Salto hacia allá? ¿What the fuck? No tengo ni un item tampoco. No, mal, pésimo, devuélvete, ah, back, 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 and do, and do, and do. Mmm. ¿Y tú vienes para acá? Sí, creo que exactamente que tengo que hacer una base con estos, pero no hay tiempo, porque el tipo ya empieza a destruir todo. Ok, ya, me hago la base. Es que alcanzo, no tengo idea cuánto voy a alcanzar y si tengo que hacer un... No. Ah, no, tampoco me alcanza. No, no alcanza, no hay man... O sea, hay manera, pero no sé cuál será la manera. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese sonido con la boca? Es un hito más desagradable. Sí, ahora el problema son los bloques que están justo arriba de nosotros. Uy, bien, quedé atrapado. Ok, lánzate al vacío, lárgate de acá. Ok, lánzate al vacío. Ok, lánzate al vacío. 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 ¡Gracias! 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 No! ¡Date bien, emphasized! ¡Hghhgh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, tenemos que ser goto en esta madre! ¡Ahora! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora, tengo! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Pero un juego asqueroso! ¡Gracias! 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 ¿Se acabó? ¡Por fin! ¡Se acabó! ¡Es un mal que se acabó, gente! ¡Oh, qué nivel más tenso que hay! ¡Veamos la cinemática! No sé cuánto llevo grandos. Si esto se corta acá, significa que la cinemática final duró mil horas y dejaré para un vídeo final cinemática. Así que me despido acá, que estén viendo. ¡Hasta donde dure el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!